Oye bien Oye bien Oye bien Oye bien lo que está pasando, mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando Deja atrás la huella de su quebranto, soñando va a dar la pena, vuelve y aprieta el paso Oye bien lo que está pasando, mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando Atrás quedó el mayoral y todo el recuerdo amargo, el tiempo del carnaval, en el día de nuestro santo Está bueno ya, de trabajo está bueno ya, vamos a gozar que la fiesta ya va a empezar